Hola, bienvenidos a mi canal Juear con Leo Hoy les traigo un video de Sonic de Esco a 4 Digo, perdón, 4 Perdón, 1 Sonic de Esco a 1 Vamos a quedarnos aquí en la partida que nos quedamos la vez pasada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos usado la fase especial! ¡Tararán! ¡Pum! ¡Oh! ¡Fidextra! ¡Esto me gusta la vida extra! ¡Sí! ¡Esto me gusta la vida extra! Bueno, aquí seguimos ¿Verdad que me llamaron? ¡Gracias! 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 ¡No! Ah, bueno este acto, me tardaba acá. Uy, esto no va a estar bueno. Esa es porque se me aplasta. Sí, actúe yo sin escudo. Y activamos. Ups, espérenme. Ah, sí estoy grabando, perdónenme. Uy, casi me caí. Uy, esto es lo difícil. Uy, esto es lo difícil. Listo. ¡Oh! 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 ¡Gracias! Bueno, vamos con el jefe. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vamos. Estamos en la parte más difícil de esto. ¿El cruce? No. El cruce del lábano. Pero complemento. Yo una vez me había pesclado por esto. Pero no me voy a comer. Y ya lo que voy a hacer. También le voy a comer. Lo estoy haciendo muy bien. Tengo una pecera. Ya, lo voy a hacer. Quiero sacar algo. Y lo voy a hacer. Bueno, aunque no va a ser si me intento porque ya había practicado. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Jefe derrotado! ¡Eh, Eggman! ¿Dónde vas? ¡Ah, se olvidó esto! ¡Eh! ¡Bocas y changos! ¿Son changos o son ardillas? ¡Ah, no son ardillas! ¡Pa-pa-ra-pa! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Caos Esmeralda Paz ¿Una vida extra? ¿Quién sabe? No sé Tenía como ¿Cuántas vidas? Como tres Ay no Esta parte de lo difícil es el jefe ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas vidas? ¡Suscríbete! 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 ¿Y por qué estoy acá arriba? ¿Por qué voy a obtener una vida extra? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Sí! ¡Sí! Hemos pasado Spring Jan y Marblesón. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Hasta la próxima amiguitos